¿Qué tal señores? Mi nombre es Ricardo Rangel y el día de hoy les voy a hablar de una de las especialidades de nuestro taller, el diseño y la fabricación personalizada. ¿Qué tal señores? Mi nombre es Ricardo Rangel y el día de hoy les voy a hablar de una de las especialidades de nuestro taller. En lo que respecta a las cajas acústicas o cajones, manejamos distintos niveles dependiendo el presupuesto y objetivos de nuestros clientes. El nivel más práctico y económico son los cajones que muchas marcas de calidad ya ofrecen. En la mayoría de los casos son cajones sencillos pero bien diseñados, listos para instalarse en el auto. Sin embargo, cuando se nos da la oportunidad, nuestros cajones Stage 1 con acabados sencillos y funcionales son cajas acústicas fabricadas a medida, del subwoofer y tanto de las necesidades de los clientes como de los equipos en términos de espacio y resultados auditivos. Los cajones Stage 2 presentan una mejora en acabados, donde la elección preferida de nuestros clientes es el vinil negro, tanto por su elegancia como por su facilidad de limpieza. Los cajones Stage 3 involucran, además de un diseño distintivo, una combinación de materiales, generalmente vinil, alcántara y alfombra, con detalles que van a resaltar el look y los hacen mucho más atractivos. Finalmente, llegamos a la especialidad de la casa, el diseño personalizado, donde, dependiendo de los objetivos y presupuesto de cada uno de nuestros clientes, podemos explorar formas, mecanismos, materiales y demás aspectos relacionados con el diseño artesanal. Uno de los aspectos más importantes siempre va a ser la integración visual, para que los equipos se integren de una forma armoniosa y elegante. Hay ciertos vehículos que van a requerir forzosamente que los tengamos en el taller al momento de hacer la instalación, tal es el caso de algunas camionetas pick-up que tienen realmente muy poco espacio. O se me vienen a la mente algunos proyectos personalizados, por ejemplo, en vehículos clásicos muy pequeños. Es el mismo caso de vehículos exóticos como Ferraris o Lamborghinis. Fuera de estos coches en específico, que requieren estar físicamente en el taller para que los podamos trabajar, porque muchas veces nuestro diseño artesanal se va a fabricar como un traje a la medida, básicamente como un guante que va a ceñir en el vehículo. Para todos los demás autos que realmente tienen un espacio de cajuela amplio y pueden utilizar algunas de nuestras cajas personalizadas, tenemos una gran variedad de ellas que pueden pedir directamente a través del catálogo de proyectos para envío. Informes vía WhatsApp. Dentro del taller contamos con un espacio especialmente diseñado para construir cualquier cosa que se te pudiera ocurrir. Contáctenos para todas sus necesidades de diseño personalizado en sus vehículos. Bienvenidos a la cueva. ¡Gracias! 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 Gracias.